Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. Hola cracks, el día de hoy se enfrenta el equipo de Juárez en contra del Pumas. Amigos, dejen ahora su buen like ya de ya si creen que el Pumas le ganará al Juárez. Amigos, quédense hasta el final de este video y te diré cómo y por dónde ver el partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo el partido de Juárez contra Pumas. Continuamos con actividades de la jornada número 11 del torno Clasura 2021. Este jueves 12 de marzo, cuando el Juárez reciba a un Pumas que saldrá decidido a demostrar su calidad en su visita al Estadio Benito Juárez. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Pumas que están dirigidos por Andes Lilins. Han tenido un torneo no muy bueno, ya que llevan un total de 10 partidos jugados. De esos llevan 2 ganados, 2 empatados y han perdido en 6 ocasiones. Como recordaremos, la jornada pasada el Pumas recibió en su cancha al equipo de Cruz Azul. En esa ocasión el partido quedó 1-0. El que se llevó la victoria fue el equipo de Cruz Azul. Y ahora buscará sacar sus 3 puntos enfrentando al equipo de Juárez. Por otra parte tenemos al equipo de Juárez, dirigidos por Luis Fernando Tena. Han tenido un torneo no muy bueno, ya que llevan un total de 9 partidos jugados. Llevan 2 victorias, 2 empates y han perdido en 5 ocasiones. Como recordaremos, la jornada pasada el equipo de Juárez fue de visita al Estadio de Atlas. En esa ocasión el partido quedó 2-0. El que se llevó la victoria fue el equipo de Atlas. Amigos, en la tabla de posiciones encontramos al equipo de Pumas en la posición número 14 con 8 puntos. Mientras que al equipo de Juárez lo podemos encontrar en la posición número 15 con 8 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Juárez y Pumas podrá seguirlo por la señal en vivo de TV Azteca en punto de las 9.30 pm hora del centro de México. En Estados Unidos dará inicio a las 7.30 pm hora del Pacífico y a las 10.30 pm hora del Este. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olvides dejar tu like y comentar. Nos vemos para un próximo video.